vamos tenemos que irnos no se lo vamos a dejar a los engendros pero salí y sacalo el puto maricón este pégale un tiro a la pera si no hay que pensar no pensar con la mujer pero crea el mundo pelotudo y estás en el medio de un apocalipsis y que mierda vas a procrear después no me quedas un idiota las piernas rotas no va a ir a ninguna parte cargala tenemos que seguir no cielo cielo todo va a salir bien todo va a salir bien está bien todo va a salir bien todo va a salir bien no pasa nada cielo me cago la fiesta locos no tienen tienen menos emoción que la concha la madre que de hijo de puta no tienen corazón nada emocionense lloren que le caigan las lágrimas al perro hijo de puta el mejor momento me manda la nación qué onda amiguero leonel querido todo bien leonel si claro hiciste lo correcto no déjalo es que eso todos hemos tenido déjalo no 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 una